¡Qué bonito, qué bonito! La verdad es que estamos contentísimos de estar compartiendo con todos ustedes gente hermosa de Kiché y sus visitantes. Nos vamos ahí con más música, complaciendo con lo solicitado, por supuesto, el estilo de energía musical del Grupo Fiesa, eso del maestro Lirio Soto. Nos vamos con más entonces, y eso sabroso que dice... ¡Venga! ¡Saludos para los amigos de Tijar, Simantinango! ¡Saludito, saludito! ¡Saludos para el buque! ¡Dónde anda, compadre! ¡Y esa sí es! Y obra haciendo con el Nortipieza número 4 ¡Y la voz del cumpleañero! ¡Tenés cumpleaños, Manuel! ¡Y como siempre, la energía musical! ¡Tiene! 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 ¡Fiesa! ¡Muy gracias, mi gracias! ¡Muy gracias! ¡Fenís 15! ¡Fenís 15! ¡Fenís 15! ¡Fenís 15! ¡Fenís 15! ¡Fenís 15! ¡Fen un número 4 ¡Fenimos 15! ¡Fenís 15! Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Así que me muero Si ya no te vuelvo a ver Chiquitita Pero hay Ahorita y un hui Una linda, una linda morenita Con sus ojos Tanto dobles y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero Yo la quiero con el alma Con su cuerpo tan bonito Que me ha robado la calma Lore morena Eres la más hermosa Lore morena Más linda que una rosa Lore morena Muy pronto va a ser Lore morena Me tienes que querer Lore morena Más linda que una rosa Lore morena Mi pronto va a ser Lore morena Y hoy morena Me tienes que querer Más linda que una rosa Más me enamoró Que soy el más feliz del mundo Están los dos Todo el más hermoso Te digo Que te quiero Y que te amo Y no me cansaré De pedirte Que te quiero Que te amo Que te busco Que te extraño Y que estoy enamorado Te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Te amo Te amo Te digo Vida mía Que estoy enamorado Te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Te amo Te amo Te digo Vida mía Que te busco Que te extraño Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te amo Te amo Te busco Y te extraño Cuida tu Diosito, cuida tu ciudad Que diga cómo le haré, para que me entiendan Que esa muchacha quiere ser mi amiga Pero yo no puedo ser, es muy difícil Estar con yo con ella, pudiendo su perejo ver Y acariciar su piel, luego me abraza Me siento muy contento, feliz que eres mi amigo Se me acaba la fe Cómo le haré, para decirle que la quiero Cómo le haré, ay Diosito tengo miedo Cómo le haré, ser su amigo yo no puedo Cómo le haré, para decirle que la quiero Cómo le haré, ay Dios mío tengo miedo Cómo le haré, ser su amigo yo no puedo Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no hay razón para dejar La esperanza de algún día volveré a besarla Solo tú, solo tú, solo tú que conoce mi forma de sentir Mi forma de pedir hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú que conoce mi forma de sentir Mi forma de vivir hasta mi forma de sentir Mi forma de vivir hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Y tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, corazón Oh, 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 oh Y, eh, eh Te escucho lo que pasó, corazón Oh, 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 oh 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 No te salen con los amigos Somos de tu flor Oh, oh, oh Vení toda la noche a los tragos Y sin querer tome demasiado Caí mi posible a mi casa Ya me quemaba el sol Oh, 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 oh Ay, mi mujer pegando en la puerta Y pidiendo cama Porque se me reventaba La cabeza Dale, deja, dale Cierrame la ventana Peñeme el aire Traeme una botella de soda grande Cada veintipo, doce y media Cuando pique el hambre Dale, deja, dale Cierrame la ventana Aprende, ve, 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 ve Una botella de soda grande Cada veintipo, doce y media Cuando pique el hambre Oh, 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 oh Y sin que me tomé demasiado Caí tipo 7 en mi casa y ya me quemaba el sol Ahí mi mujer pidiendo en la puerta Y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Trágueme una botella de soda grande Cállame tipo 12 y media cuando se quedate Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Trágueme una botella de soda grande Cállame tipo 12 y media cuando se quedate Con los chicos de la fiesta Y como es el corillo, como es el corillo Y dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Tragueme una botella de soda grande Cállame tipo 12 y media cuando se quedate Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Trágueme una botella de soda grande Cállame tipo 12 y media cuando se quedate Y él, 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 este charro que me casó Toda la gente de ambiente ahí en la pista con la mano arriba, la mano arriba Arriba, 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 arriba la mano arriba Arriba, 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 arriba la mano arriba Eso Qué bonito Ya me estando, se tiene mi gente linda en la noche Y hoy llegaron ¿Quién es? Los chicos de fiesta Qué bonito Acaejan la cama Preparando tu viaje Tu billete de ida y del alma coraje Un billete de herida y del alma coraje Acae Que tu Name niña Sin milano en balón Por más que el enojo Quisieras a su lado Y pensar que me le das Por un deseo y mario Por un ave dobra que ya me olvidaron No quieres amarte, no quieres mirar, orgullosa y no te quiere el mar Y a ti me dejas no vale, y me dejas no vale Dentro de una maledad, todo nuestro pasado no puedo llevar Y a ti me dejas no vale, y me dejas no vale Me parece muy caro, en mi ciudad ahora yo debo pagar Me traigo en la cama y háblame sin renglón Y si yo te se va yo te pido perdón Si te he traicionado no se debe estar, el amor todo acaba y el momento se va Si me dejas no vale, y me dejas no vale Dentro de una maledad, todo nuestro pasado no puedo llevar Si me dejas no vale, si me dejas no vale Me parece muy caro, en mi ciudad ahora yo debo pagar Bueno Bueno Yo lo sigo de mi ciudad, para mí Yo lo sigo de mi ciudad, para mí, y me dejas no vale, y me dejas no vale Y me dejas no vale, y me dejas no vale, y me dejas no vale Si me dejas no vale, y me dejas no vale, y me dejas no vale Dentro de una maledad, todo nuestro pasado no puedo llevar Si me dejas no vale, si me dejas no vale Me parece muy caro, en mi ciudad ahora yo debo pagar Yo lo sigo de mi ciudad, para mí, y me dejas no vale Te quiero Palecina, y me dejas no vale, y me dejas no vale Me dejas no vale, y me dejas no vale, y me dejas no vale Oye, queramos que estigáis gozando y disfrutando esta noche, noche, noche bellísima Noche especial, eh Eso Los grandes abiertos, ¿cómo estás haciendo, compadre? Dígame, compadre Y vamos con el favo Tritivo, el favo Tritivo, el favo Tritivo, el favo Tritivo, el favo Llegó el pavo Llegó el pavo Y mi nombre no es mayor Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo y no aguantaba la presión Y mi nombre no es mayor Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo y no aguantaba la presión Mi nombre no es mayor Por eso vido aquí Allá sigo el mayor El amor es El día de la vida Está cegando Y todo el mundo allá Está jugando el marco Porque tú sabes Que aquí también Es como el amor es Si lo van a comer Por eso no lo mire A la luz está mirando Y cuando se mira ¡Míralo! 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 Llegó el pavo 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 Pero con los chicos empieza Para aquí, para aquí ¡Míralo! Llegó el pavo ¡Míralo! ¡Míralo! Llegó el pavo Y te he vuelto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No vino que viento, el nuevo, allá del tercer cuatro, este cuatro Llegó el pavo, y llegó el pavo, y llegó el pavo, y llegó el pavo Este es mi me gusta, este es mi me gusta, aquí para ti, para ti Hola señora, hola señora, aquí el sabor, aquí el sabor, aquí el sabor Qué bonito, qué bonito que todos estemos bailando y disfrutando ¿Dónde está el grito? El que no grita es un aburrido, ¿dónde está el grito?